El más afectado de todos es el comercial. El comercial en casi todo el país por la caída del consumo y por el aumento de todos los insumos. Es decir, no solamente el tema salarial, que es el que menos aumentó, pero los servicios como luz, gas, telefonía, los impuestos, ingresos brutos. Es decir, realmente para los comercios fue muy complicado. Y yo creo que todo eso tiene que ser una política que vaya adecuando y todo va en concordancia con el índice de inflación. Si logramos estabilizar y bajar la inflación, creo que de a poco va a ir creciendo el consumo, restableciéndose el tema de infraestructura comercial. Y de alguna forma el tema de los alquileres de vivienda va a ir acompañando, como hasta ahora lo ha venido haciendo, porque obviamente hay un déficit habitacional muy grande, pero por suerte se acompañan los índices de aumento con, de alguna manera, mucho menos que la inflación resulta. Y ahora hablando en relación a la ley de alquileres, ¿cuáles son sus perspectivas? ¿Usted considera que se lleve a un acuerdo? Porque desde Emisiones, como en mediados, casi inicios de año, se quería plantear para llegar a un acuerdo en el que no encarezcan los costos para los propietarios de los inmuebles. ¿Cuáles son sus perspectivas? Mire, nosotros desde la federación hemos impulsado un proyecto cuando esto surgió. El proyecto que estaba el año pasado y que perdió Estado parlamentario, era un proyecto donde se cambiaba un desequilibrio y realmente no iba a ser bueno para ninguna de las partes. Los corredores inmuebles somos intermediarios, por ende, obviamente, nosotros lo que podemos dar son opiniones en función de la experiencia que tenemos a través de los años de los mercados de los corredores. Entonces, entendemos que los alquileres son una necesidad y que tienen que ir atados un poco a la posibilidad que los inquilinos lo paguen. De cualquier manera, hay que buscar seguridad jurídica y, por ende, siempre hay que buscar la concordancia y el uso del Estado en apoyatura de esto. En el interior del país no se dan cosas que pasan en Capital Federal. Y muchas veces en Capital Federal es lo que más se ve, y por ahí no digo de abuso, pero digo que existe un déficit habitacional mucho mayor que en el interior del país. Y eso permite que los alquileres aumenten porque, obviamente, hay colas para inquilinos para alquilar. Y ese déficit es el que, de alguna forma, se quiere corregir y se arrastra al interior y ahí es donde se produce el desequilibrio por estas medidas. Entonces, lo que hay que buscar es un proyecto que contemple el mejoramiento para todas las partes, pero, de alguna forma, la rentabilidad también para el propietario, porque, obviamente, hoy estamos en casi menos de 3.5 de rentabilidad promedio en el país y eso es nefasto. Es decir, obviamente, hoy cualquier inversor prefiere poner el dinero a trabajar en un banco en forma pasiva que invertir en metros cuadrados para alquilar. Y eso es lo que hace mal y no lo vamos a ver ahora. Esos temas los vemos dentro de dos o tres años cuando el déficit crece.